Bueno, pues estamos en este espacio que intenta ser lo más reflexivo que se pueda, tratando de revisar lo que pasa en la semana, sus consecuencias en nuestra realidad. Creo que nos viene cayendo a todos el 20 de lo que pasó el domingo, hace cinco días en el proceso electoral que vivimos en Guanajuato y en México. Está con nosotros el maestro Ismael Carballo de la Facultad de Filosofía de León, siempre una visión desde la gente que se dedica a la academia, al estudio profundo, pues de la realidad social es importante porque los periodistas estamos en el día a día y luego nos perdemos muchas cosas. Y Javier Bravo, por supuesto, jefe de contenido de Zona Franca y con el pulso de lo que viene pasando hasta los minutos anteriores de entrar aquí porque siguen pasando cosas. Yo creo, Ismael y Javier, no sé si piensan lo mismo que yo, que una cita electoral en cualquier país es como una inmersión en la psicología de una sociedad o de un pueblo. Lo que surge ahí son cosas que no logramos saber en el resto de los días y de los tiempos. Nos dice cosas o de conformidad o de cambio o de enojo, como puede ser un poco una interpretación esta vez, pero siempre es como meterle el termómetro a una sociedad y salir para tener algunos datos de lo que pasa, porque nada hay tan general como eso. ¿Nada qué tan general? Nada hay tan general como eso. O sea, ningún estudio, ninguna encuesta te puede decir lo que ocurre cuando un 60% de los ciudadanos en edad de votar acude a las zonas, que fue lo que pasó este domingo. ¿Cómo vieron las cosas? ¿Tú cómo viste las cosas? Pues, en primer lugar, pues, la sorpresa del resultado, que en realidad, pues, la expectativa que tenía yo, ya como ciudadano con una posición y con una decisión por mi voto, la expectativa que tenía era un poco negativa. Yo pensé que se iban a repetir algunos guiones anteriores, tenía incertidumbre, lo cual, pues, la primera cosa que había que decir es que el INE fue impecable y el papel del presidente del INE Lorenzo Córdoba creo que fue también impecable. Ya creo que no va a ser posible en el país volver a poner en duda la limpieza de una jornada electoral, ¿verdad?, si todo sigue tal como ocurrió aquí. Entonces, desde esa perspectiva, pues, fue un balde de agua fría institucional, ¿verdad?, en el sentido de la limpieza y el orden, ¿verdad?, y la estabilidad con la que se tuvo, con la que se ve el proceso, que, por otro lado, pues, fue un proceso verdaderamente histórico. Sabemos que se puede adjetivar un acontecimiento histórico hasta que tengan sus consecuencias, ¿verdad? O sea, sabremos qué tan histórico fue, rigurosamente hablando, hasta que tengan consecuencias, pero por lo menos por cuanto a los antecedentes, pues, aquí fue, como ya se está diciendo, un tsunami. También me llama la atención la serenidad de López Obrador cuando, en todas sus intervenciones... Tampoco la esperabas. Tampoco la esperaba, yo recuerdo que... O sea, eres un pesimista. No, 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 pero tenía, sí, cierta distancia, pero me... Esto es que lo comentó esto Denise Merker cuando en la mesa de discusión de Televisa dijeron podría mostrar un poco más de entusiasmo. Eso lo dijo Denise Merker en un sentido positivo. Y eso también merece ser analizado, porque yo lo que advertí es que, pues, López Obrador simplemente estaba... Digamos, la moraleja sería un triunfo se asume, no se festeja. Yo creo que así es como interpreté esa serenidad con la que estaba... Un triunfo que es también una gran responsabilidad. Claro. No, bueno, yo creo que tenía 18 años preparando ese momento. Y esos 18 años, yo creo que le dieron, no solamente madurez al proyecto, sino también madurez a la persona. Uno nunca termina de madurar, uno nunca termina de asumir sus decisiones, de asumir sus consecuencias. Y cuando llegó el gran momento, él lo que dijo, bueno, pues, aquí empieza... Sí empieza un cambio, pero empieza el trabajo. Y creo que eso de alguna manera también, lo comentábamos incluso el domingo, se notó el colmillo, el oficio de... Primero, lo primero es enviar un mensaje hacia la comunidad internacional, hacia los mercados, incluso también los internos, porque finalmente eso era lo que todo el mundo temía, ¿no? Cuando llegara el día en que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia, que hubiera certidumbre. Y creo que eso fue lo que priorizó. A partir de ahí, entonces, ya fue más retórico. No se... Vamos, no riendo a suelta la euforia. Y fue, digamos, de alguna manera decantando el discurso un poco más emblemático, ¿no? Ahí ya evocando a las figuras históricas, evocando finalmente y reiterando su compromiso. Pero creo que tiene que ver con esa madurez de esos 18 años. Yo sí quiero decir algo. Desde 1988, la ciudadanía ha cumplido con su chamba en las elecciones. Han ido a votar, han ido a votar masivamente. Ocurrió en 94 cuando le dieron el triunfo a Cedillo. En 2000, no se diga, con Vicente Fox. Y digo, los ciudadanos han estado ahí. El proceso institucional de contar los votos, de cuidar la equidad de la elección, es lo que ha venido evolucionando. En 88 estaba en manos del gobierno. En 2018, pues ya una experiencia probada del INE. Pero el diablo está en los detalles. O sea, seguimos teniendo intentos de compra del voto masivo en todo el país, que no triunfan cuando la gente acude y una ola supera eso. Quizás un 4 o 5% del voto todavía. Cuando en una elección cerrada pueden determinarla, en un municipio, en un distrito, puede ocurrir. Tenemos casos aquí ahorita, en Salamanca hay un caso muy claro. Por ejemplo, en Guanímaro me dicen que hay otro. Hay detalles. Lo que pasó con los independientes, que fue evidente y abierta la compra de firmas. Primero el requisito ese de exigirles una cosa imposible. Luego obligarlos. El bronco usó recursos públicos, evidentemente. Margarita Zavala también. Ahí sería eso de cómo consiguió sus votos. Y el INE los acaba de sancionar con 5 mil pesos, por ejemplo. El manejo financiero de los partidos. El manejo de efectivo en las campañas es impresionante. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda ya saben que cuando hay elecciones, los flujos de efectivo, que quién sabe de dónde sale, aumentan. Y en ese sentido yo no sería tan optimista en cuanto a que están muy bien las cosas. Yo creo que a esta democracia le falta mucho consolidarse porque padece de lo mismo que el sistema político, de impunidad. No sabemos de ningún sujeto que haya caído en la cárcel por violar leyes electorales. Es contadísimo. No hay en el país un mapache preso por comprar el voto, un funcionario público que haya desviado programas sociales. Digo, aquí en Guanajuato vimos la construcción de un candidato con 4 mil millones de pesos de un programa social. Y eso tampoco es sano, no es normal, no es maduro, no es moderno. Entonces yo creo que, acotemos un poco el entusiasmo, la gente sí cumple con su chamba, las instituciones públicas todavía no. Y ese es un pendiente de López Obrador, en este caso. Por ejemplo, quería nomás decirlo. Pero si quieren eso, vamos a lo que sí importa, a la participación de la gente y a la decisión. Y a cómo el país vivió una impensable oleada de un partido político relativamente nuevo que deja a los estados, a los gobernadores con congresos de oposición, a Guanajuato con una presencia inédita de una fuerza de izquierda que alcanza prácticamente el 30%, siendo además el único lunar. Esa es otra parte que yo creo que merece mucho la pena, Ismael, revisar. Esto que tiene tan preocupado Vargas Llosa, que dice... No he visto qué es lo que declaró. Que en medio de la ola liberal de América Latina, con los Macri, con los Tiñeira, etc., México todavía tiene el riesgo del populismo. Yo lo que destacaría aquí es, digamos, la articulación de tres planos, o tres planos para analizarlo. El plano de la nación, el plano del régimen político y el plano del Estado. Sobre todo por algo que López Obrador siempre señalaba y afirmaba una y otra vez y que yo en realidad no vi que se detuviera mucho en él, que decía yo soy un hombre de nación. Es común escuchar al político que dice hay que tener una visión de Estado, etc. Y entonces contra eso él dice, bueno, sí, pero yo soy hombre de nación. ¿Qué significa eso? Entonces, yo creo que el hombre de nación o el conjunto de actividades que tienen que ver con la nación pues es lo que tiene que ver con ese arrastre territorial nacional popular, vamos a decirlo así, a partir del cual él configura un movimiento, ¿no? Un movimiento que ahora vemos pues tumba un sistema político. Esa es la cuestión, ¿verdad? Es decir, genera una fuerza social, articula una fuerza social de tal magnitud y literalmente caminándose el país, tal cual, es literal, caminándose el país recorrió creo que dos veces, si no me equivoco, todos los municipios del país. Bueno, aquí venía y decía, otra vez viene López Obrador, va a estar en San Cusito Urbide, en Acámbaro y en Yuriria. Ahí vamos a cubrirlo. Bueno, pues junta 40, 50 gentes, 200, 300 gentes, pero se volvió algo como recurrente y hoy vemos el resultado de eso. Claro, eso, de hecho hay un texto de Silva Gerson Márquez que seguramente lo leyeron en el texto del país, creo que se llama La tenacidad de López Obrador, y lo dice muy bien. Dice, nunca dudó en ir al más remoto rincón del más remoto pueblo, ¿verdad?, del país para hablar con 15 viejitos sobre la necesidad de cambiar el rumbo del país y hoy llena estadios o plazas públicas y ya lo vemos. Fue la votación más grande, pues creo que de la historia electoral del país, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí está la idea de ser un hombre de nación, el plano de la capa basal, vamos a decirlo así, ¿verdad?, el arrastre popular para construir una plataforma de poder político. Es lo que ha ocurrido, un arrastre popular como plataforma de poder político y con esa plataforma de poder político puso de rodillas al régimen mexicano, esa es la cuestión, ¿verdad? Con eso y luego vendría la tercera parte, que es la parte del hombre de Estado, que yo creo que es el encuentro con el presidente Peña Nieto, ¿verdad? Cuando llega, es presidente electo y lo primero que hace es reunirse con el presidente Peña Nieto y decir aquí no vamos a descarrilar el sistema político, o sea, lo voy a destruir pero lo voy a reconstruir y vamos a mantener las instituciones del Estado. Y entonces ahí está esa articulación de esos tres planos que me parece que es una perspectiva lo suficientemente amplia como para poder calibrar la magnitud histórica de lo que está ocurriendo. Hay una gráfica, Javier, si quieres comentarla, que yo no la había visto, pero me parece de lo más ilustrativa. La cantidad de los votos. Esta historia de las votaciones por fuerzas políticas. Es un gráfico que realizaron en un diario de circulación nacional. Viene la cantidad de los votos, a ver si lo tiene por ahí la producción, donde viene la cantidad de los votos de manera histórica. Yo creo que ahí es donde se refleja mucho lo que estás mencionando, porque cuando tienes números tan elocuentes es difícil, difícil encontrar, porque aparte están divididos por izquierda, PAN y PRI. Entonces cuando tienes a la izquierda con esa cantidad de votación que se va incrementando evidentemente. Tiene que ver también con un proceso de modernización de la propia izquierda, me parece a mí. Algunos dirán que es un proceso de moderación. El caso del PAN viene con un pico y luego viene cayendo. Es finalmente la entrega de una oferta política, económica, que se le vendió a los mexicanos. Con un problema. Ricardo Naya no representaba un frente de tres partidos políticos. El caso de Fox eran dos. Y el caso del PRI, yo creo que va a ser todavía más elocuente, cómo la cantidad de las votaciones se fue más o menos reduciendo. Pero el caso de la izquierda yo creo que es el más emblemático, porque ahí estamos viendo el PRI, cómo venía reduciéndose dramáticamente. Luego viene el fenómeno de Enrique Peña Nieto con una gran inversión de dinero público y privado. Y con fraude. Y Beto a saber de qué otro tipo de origen. Un copeteo. Y además con un fraude. Y el de José Antonio Mil, que lo regresó a la realidad del 2006. Un nivel de votación muy similar, incluso menor. Con un país más grande. Exactamente, con un país más grande. Pero el asunto de la izquierda, yo creo que ahí es donde tiene que ver mucho también el asunto de las corrientes ideológicas. Sí está muy bien, yo creo que, aquilatado el papel que tenía López Obrador. ¿De qué periódico es esto? ¿Para dar el crédito? Es desde La Razón. De La Razón. Entonces, en el caso de... No es cierto, es lo universal, disculpen. El caso de lo universal. Y en el caso de la izquierda, digo, es el ingrediente de López Obrador. Pero también tiene que ver con un proceso de moderación de la propia izquierda mexicana. ¿Por qué? Porque el mismo mexicano nunca ha sido un izquierdista ultranza. ¿Un qué, perdón? Un izquierdista ultranza. Vamos, el pueblo mexicano realmente tiene valores religiosos, tiene valores también... Pero ya hay clases sociales, ya hay varios méxicos, ¿no? No, de acuerdo. Pero yo les haría las palabras de Montemayor, el escritor. A ver, el campesino no se lanza a la lucha social porque le hayan leído o le hayan prestado un libro de Marx. Va a la lucha, ¿por qué? Por la marginación, por el rezago. Entonces, no somos un pueblo que esté cultivado en esas razones de la izquierda. Exactamente, ideologizado. ¿Por qué? Porque, vamos, los soviéticos nos llegaron... Leía un escritor francés donde decía que los soviéticos a México lo tenían catalogado como capitalista y trotskista al mismo tiempo. Con ciertos valores de nacionalismo, de estos valores del trabajo, ¿no? El propio sindicalismo que en su momento el PRI pudo aglutinar. Esos valores cuasi socialistas pero que también tenían que empacarse con un estetujo nacionalista y además religioso. Y el PRI lo supo en esos momentos y por 70 años lo supo leer muy bien. ¿Cómo entender ese mexicano que era complejo en ciertos valores de izquierda pero también era religioso? Y entonces la izquierda mexicana en esos años tendió más bien a irse al extrema, ¿no? A irse incluso al poder de las armas, ¿no? A estos grupos guerrilleros de guerrero, ¿no? De Jaramillo. De Jaramillo, ¿no? Como el Fije. Mientras lo que hacía el PRI era leer esa circunstancia e ir contando estos cuadros a la izquierda y llevárselos, incluso presentarnos candidatos. Bueno, por ejemplo, Carlos Enas de Gortari, ¿no? Dice leer al PRIismo de los 70 años como un solo partido es un error. Es un error, claro. Y sí, él tiene razón, es un error. Precisamente porque el PRI tenía esas lecturas, ¿no? Cuando necesitaba un candidato de izquierda, bueno, el sistema logró establecer esta temporada de los sexenios a partir de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que era íntimamente izquierdista. Pero cuando el sistema y Lázaro Cárdenas en particular, el presidencialismo mexicano, leyó que las circunstancias tenían que cambiar, eligió a Manuel Ávila Camacho, que era un católico, ¿no? Y entonces ellos empezaron a leer los tiempos para ir cambiando de perfil en la presidencia de manera cíclica. Que no solo si también operaban los contrapesos reales del sistema, no nada más el genio político de los presidentes, esos que con el dedo señalaban a sus sucesores. Pero bueno, eso es de lo que hemos transitado ahora a algo más expuesto. Hoy López Obrador se enfrenta a una cuestión. O sea, votaron por él la gente que espera una redistribución mínima de los privilegios concentrados. Pero en cuanto ganó la elección, los grupos de poder fáctico que hicieron campaña contra él y que seguramente no votaron por él, están rodeándolo, están cooptándolo, están tendiéndole puentes. Pues bueno, esperando. Yo creo que la mayor parte de ellos conservar privilegios, conservar márgenes de maniobra. Es una clase empresarial y burocrática que depende mucho de decisiones del Estado. En un país con una sociedad débil y una capacidad de consumo débil, el Estado es el gran benefactor del capitalismo de compadres. Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio entre esos que esperan mucho, esos marginados o pobres o gente en riesgo o gente con pocas oportunidades, aunque sobreviva, contra los que quieren que las cosas se conserven como están o disminuya lo menos posible la posibilidad de seguir haciendo negocios con el Estado? Y como que no se puede conciliar todo. Es que claro, aquí la cuestión es que el Estado es una ecuación de segundo o de tercer grado. Y entonces, pues aquí el asunto es, el error ha sido siempre pensar que el jefe del gobierno, el Ejecutivo, tiene todo el poder. Y eso nunca ha sido así. Es decir, el jefe del Ejecutivo es una de las variables fundamentales dentro de la dialéctica del poder del Estado. Y entonces, lo que está ocurriendo ahora es, a mi juicio, que lo que está haciendo López Obrador, y esto me parece de una significación fundamental, es que él está reivindicando varias cosas. Una, está reivindicando la política. Dos, está reivindicando la figura del político y del partido. Cuando los que tienen el más bajo nivel de aceptación o el más alto nivel de repudio son los políticos y los partidos, ¿verdad? Y esto lo hemos hablado en otros programas, cuando, ¿qué pasa? Los políticos se presentan como ciudadanos, ciudadanizan sus propios, etc. Y él dice, no, esto es política. Es el político, la política y el partido. Y a través de esto, reivindica la autoridad pública y, por tanto, reivindica al Estado. Yo creo que esa es la cuestión. Es decir, López Obrador representa una variable fundamental que dentro de la ecuación del poder hace que todo gire en torno de él. No de él como figura personal, individual, sino en torno de la figura del autor. Yo creo que el debate del aeropuerto... Porque no hay autorregulación. Esta sociedad ha mostrado no saberse autorregular. Bueno, es que es claro, pero eso es una falacia. No puede haber autorregulación. Yo creo que el nivel más importante, uno de los picos de la campaña fue el enfrentamiento en torno del aeropuerto nacional, del nuevo aeropuerto. ¿Por qué? Porque ahí se mostró que él dice, ok, pues el aeropuerto puede que lo hagamos, pero vamos a verlo. Ese fue el mensaje. Vamos a verlo. Y el gobierno decide. Ese era el mensaje. A lo mejor lo hacen. Puede que sí, puede que no. Pero el mensaje que estaban viendo era, bueno, el gobierno va a ser el que decide. Y claro, lo que fue patético es que Nuño y nosotros salieron, como empleados de Slim, salieron a defender el aeropuerto. Yo creo que eso es lo que hay que saber entender. ¿Verdad? Porque a lo mejor, ya digo, a lo mejor se va a hacer el aeropuerto, pero previa autorización del gobierno. Y eso es lo que molesta a tantos. Pero esa es la dialéctica del poder efectiva. Por otro lado, está claro, porque lo que ha ocurrido es que ahora, durante los últimos 20 años, los políticos, los partidos y la política y el Estado ha llegado a tal nivel de desprecio ciudadano, pues que todo se desplazó a la sociedad civil. Y entonces, transparencia, anticorrupción, iniciativas ciudadanas, todo lo planteó cuando nuestro congreso de filosofía fue precisamente sobre eso, la sociedad civil con el Estado. Y entonces aparece un candidato que tiene 30 millones de votos que dicen, momento, la solución es desde la política, desde la autoridad pública y desde los criterios de orden político. No es el empresario, es el político en la jefatura del Estado, en torno a la perspectiva desde la cual se puede reorganizar nuevamente todo. Eso es fundamental. Mientras MIT parecía un gerente. ¿Cómo? Mientras MIT parecía un gerente. Claro, porque el modelo del PRI fue el funcionario eficiente. Yo creo que Ruiz Cortines era el ejemplo más emblemático del modelo del candidato del PRI. Era un alto funcionario eficiente que es candidato a la República. Pero eso, pues, el ITAM trató de hacer eso, ¿verdad? Entonces, ok, yo te formo a tus funcionarios de alto nivel y luego los saca como un candidato y ahí se ve que no son hombres de nación, precisamente. No logran ser hombres de nación. Pueden tener pericia administrativa para posicionarse en la jefatura del Estado, pero, claro, falta ser hombre de nación. Y es lo que no, tanto Cordero como Meade, o todos los candidatos con todos los respetos que vienen del ITAM no lo logran. No logran ser hombres de nación. ¿Y dónde está el fracaso de Anaya en tu concepción, en tu análisis? Que es brutal porque desarma al PAN, se junta con dos fuerzas políticas más, deja su partido muy dañado. Y hoy vemos que nunca logró ser competitivo. Lo era por un cierto manejo de la mercadotecnia política. Pero creo que nunca despegó. Bueno, es una pregunta difícil. Pues es difícil responder esto. Yo creo que él, individualmente, pues, es decir, voy a decirlo así, tiene mucho futuro. Es decir, es un joven de treinta y tantos años que puso de rodillas al expresidente de la República. Es decir, puso de rodillas a su propio partido y lo destruyó. Yo creo que desde luego estará apestado en el PAN. Es cosa de ellos, ¿verdad? Pero él, pues, visto aisladamente, pues es un joven que tiene futuro. Cobró mucha fuerza. Pero yo creo que su fracaso se debe a que López Obrador ya era imbatible. Entonces, en realidad, quedó arrastrado por la corriente. O sea, Anaya hubiera sido un gran estratega y un jugador de primera si lanza a Margarita, que a su vez fracasa, conserva el partido y él se erige como el candidato de 36 años y el antihamblo que encabece a su partido, quizá desde las cámaras. Eso pudo, ese puede ser un escenario, pero sí, lo desabala. Creo que lo perdió la ambición. Claro, yo creo que fue eso. La gente lo percibió. Y claro, pues, lo que es sorprendente es que López Obrador en la campaña anterior dijo, la siguiente ganamos. Y lo hizo. Porque como tú, como la gráfica que muestras, no hizo más que crecer. Sí. ¿Verdad? Así que cada batalla era parte de un triunfo, en realidad. Digo, cada derrota no fue, no terminó siendo más que episodios de un gran triunfo. Ese es el asunto. Fue la gasolina para el movimiento. Fue la gasolina para el movimiento. Porque dijo Carlos Elizondo, dice, claro, dice, hay que reconocer que Meade y Anaya inmediatamente reconocieron el triunfo, cosa que no hizo López Obrador. Respuesta, de no haberlo hecho así, hoy no hubiera ganado 30 millones de votos. Ese es el asunto, ¿verdad? Y Ricardo Anaya hizo diametralmente lo opuesto, porque él, yo lo veo más en ese sentido, él tomó decisiones hiper pragmáticas, ¿no? Dentro de su propio partido, primero para construirse como líder político. Hasta inescrupulosas, no solamente pragmáticos. No, bueno, es que fue prácticamente, lo llevó a otro extremo, ¿no? Decían que López Obrador era pragmático por aliarse con el encuentro social y con el PT, con dos extremos ideológicos, por incluir algunos cuadros. Pues bueno, creo que al final de cuentas con la construcción de los partidos ha sido eso, ¿no? La captación de cuadros. Pero él no, él construyó finalmente su dirigencia, construyó su crecimiento político basado en ser presidente ya, en no tener esta visión de futuro. De decir, en este momento hay cuadros que tienen mejor capacidad o que tienen más reconocimiento social que uno. Que vayan ellos y yo voy respaldando en la parte de atrás, me voy creciendo, voy dándome a conocer. En un crecimiento político completamente lógico, ¿no? Que todo mundo lo hace así, digamos, porque finalmente es parte de ese crecimiento personal y profesional que debe de tener cualquier persona. Pero él no, él quería la prontitud de crecer a la dirigencia nacional del PAN y de ahí a la candidatura. Y si en ese camino tenía que traicionar a dos, tres, cuatro o diez cuadros que tenían más experiencia, que tenían más arraigo en el partido, que tenían un poco más de estructura, pues digo... Pero traicionó al propio partido. No, de acuerdo, porque en ese proceso lo hizo. Le quitó una parte de su ADN. ¿Y yo lógicamente dices o...? No, mira, el PAN era un partido democrático y muy deliberativo. Y eso lo hizo salvar grandes crisis que tuvo en el pasado, porque había una posibilidad de hablar internamente y luego de tomar decisiones votando. Anaya, para agandallarse literalmente la candidatura, la posibilidad de negociar con otros partidos políticos y con el Frente, y las alianzas con los gobernadores, formó esta comisión ejecutiva que se sobrepuso al Consejo del PAN y que está por más de un 90% por súbditos de él, por fieles a él, y le transfirió espacio de decisiones que anteriormente se tomaban en otros consensos. Lo hizo una maquinaria más eficiente porque él la mandaba, pero mató parte del ADN del PAN, que le va ahora a ser muy complicado... O sea, la crisis que se viene también es estructural por eso. O sea, Anaya tiene todo... Crisis del PAN. Esto le permitía negociar con los gobernadores, como en Guanajuato. Guanajuato nunca había elegido a su gobernador así, por dedazos. Siempre había sido en una elección, llegó a ser una elección general, donde podían asistir todos, o una elección de los panistas. Y era una gran fortaleza. O sea, ese ADN era el único partido político... Bueno, el PRD lo intentó, pero con unos fraudes electorales, elección tras elección, terrible. Eso es de peor, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está el mapa ese que lo dice todo. Entonces, hoy Anaya se enfrenta a que para poderlo desplazar del poder, los órganos lo van a sostener. Entonces, va a haber que dinamitarlos. Los gobernadores que están en su contra van a tener que operar, no jurídicamente, sino políticamente. Claro. Y eso va a ser muy desgastante para el PAN. Por si algo le faltara, porque está muy desgastado en este momento. Sí. Si quieren comentar la gráfica, porque yo creo que con eso entramos a hablar de Guanajuato. Puede ser un partido muy simple, pero quien lo elabora, lo que me llama la atención, la BBC, en su portal de noticias, en español, porque, finalmente, desde afuera, en muchos procesos democráticos, hacen elecciones por Estado. Muchos con sus adaptaciones, pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tienen muy bien estructurado su proceso electoral. Sí, ya saben que el que gana un Estado va en vías de ganar la presidencia. Pero, además, es también una muestra del arraigo territorial que tienen precisamente los candidatos a la presidencia. Y, en ese sentido, la BBC reconoce a dos contendientes, porque son los dos que, finalmente, tienen el cierre fuerte del proceso electoral. Y, finalmente, son dos los que se reparten el territorio nacional. Porque a mí no ganó nada. Porque no ganó ni uno solo. A lo mejor lo tendríamos ahí en esa gráfica, si por lo menos hubiera ganado el Estado de México. Pero el sentido que tiene este voto es importante, porque... Y, de hecho, yo haría el símil con el Estado de México. En ese arraigo que tienen con el PRI, o que se pensaba tenían con el PRI, pero que tenía que ver más bien con una estructura territorial política. Y, en muchas ocasiones y en muchas regiones del Estado de México, territorial, clientelar. Entonces, estas organizaciones como la Antocha Campesina, la Confederación Revolucionaria de Obrera y Campesina, todo este tipo de figuras que se utilizan dentro de los partidos, bueno, pues, en el Estado de México realmente no tenían un arraigo social, a diferencia de Guanajuato. En Guanajuato sí juega mucho el arraigo social, ideológico, religioso, que tiene que ver con votar con quienes se votan. Yo lo que le decía, Rondo, en otras pláticas anteriores, era que me extrañaba que Jalisco no tuviera también este fenómeno similar al de Guanajuato. Pero es que Jalisco, a final de cuentas, tuvo un proceso distinto socialmente, aun cuando era un Estado importante en la base religiosa. Pero los altos, no todo Jalisco. Exactamente. Yo creo que Guadalajara es más liberal. Exactamente, el proceso social fue distinto. Los altos llevaron otro camino, llevaron otra historia, tuvieron un arraigo, e incluso de pronto los altos de Jalisco tienen un cierto aislamiento del resto de Jalisco. Su capital es León, más que Guadalajara, aquí está lleno de jalisquillos. ¿Cómo les dice? Ahí es donde empezamos a ver cómo territorialmente se va pintando el país. Pero aquí en este gráfico de Guanajuato tiene que ver eso. Yo creo que es la parte fundamental, el arraigo ideológico que tiene realmente un partido dentro de un Estado y no necesariamente una estructura clientelar, política, que ha venido construyendo el PRI y que construyó por mucho tiempo como en el Estado de México, Veracruz, Tamaulipas. Y yo creo que también hay una parte que ya en la parte política se vuelve evidente. El hecho de que el PRI ha perdido el Estado de México en el 95% de sus municipios, prácticamente todo el Congreso mismo, pues evidencia también que la elección a la gubernatura que vivieron hace un año pues no fue tan limpia como digamos, ¿no? Porque creo que ahí es donde de alguna manera lo reflejan. Y habías sido casi una empatía, ¿no? Así es. ¿Qué te dice a ti, Ismael, esto que pasó? Sí, retomando lo que dice Javier, que en efecto puede ser engañoso, ese mapa no agota la realidad, pero bueno, desde cierto plano, ¿verdad? Pues nos puede arrojar claves. Y entonces lo que yo observaría ahí es que queda dibujada una dialéctica que podría explicarse de la manera siguiente. México es un país capitalista, ¿no? Sí. A mí me llegaban mensajes contra López Obrador que decían, es que son comunistas, falso. Quien mandaba eso no sabe dónde vive, no se entera de nada, ¿verdad? Entonces, en realidad México es un país capitalista dentro de cuya estructura quedan dispuestas dos alternativas muy claras, que sería, pues, la alternativa. Y esto remite a un libro que recomiendo muchísimo, que seguro lo conocen, ustedes lo conocen, que es el libro de México, la disputa por la nación de Carlos Tello y Rolando Cordera. Es un libro... Te remitiste a un clásico. Es un clásico, pero es que sí. Habría que reeditarlo. Claro, se reeditó en 2010, escrito en 1981, un año antes de la nación de la banca. Y entonces ahí Tello y Cordera decían, el futuro del país va a darse en función de un antagonismo entre un proyecto de tipo nacionalista, ¿verdad? Y un proyecto de corte liberal que subordinará cada vez más a Estados Unidos. México ya está subordinado económicamente a Estados Unidos, pero esto supondría una incorporación ya ideológica, digamoslo así. Entonces, la deléctrica que queda mostrada en ese mapa es, pues, precisamente que la alternativa de la gestión liberal y católica de ese capitalismo contra una gestión nacionalista, ¿verdad? Nacionalista, revolucionaria, si se quiere decir así, de ese capitalismo. Que creo que se explica muy bien en la foto, una foto que anda circulando por ahí, en donde están Marcos, Rosario Valle de Piedra, el ingeniero Cárdenas, López Obrador... Con los zapatistas. Con los zapatistas. Yo creo que esa foto resume muy bien la síntesis que representa López Obrador. Yo identifico históricamente cuatro grandes generaciones de izquierda. De la izquierda de la Revolución Liberal, que es Juárez, la izquierda... Ahí está. Esa foto es formidable. Al margen de la crítica que estén haciendo ahora los zapatistas, lo que quieran, ¿verdad? 1994. 1994. Esa foto lo dice todo. Ojo, esa señora que le está agarrando el brazo a López Obrador, es Rosario Valle de Piedra, y es por la que votó López Obrador, según dijo en el discurso de la Azteca. Ella dijo, yo voy a votar por Rosario Valle de Piedra, que representa muchísimo. Y la mencionó en el discurso del Quinto. No, 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 fue emblemático ese discurso, porque dice, en este movimiento están, el primero que digo fue Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Herberto Castillo, Rosario Barrio. Volviendo a la clasificación de las izquierdas, está la Revolución Liberal, que es el jurismo, la Revolución Nacional Popular, que es el cardenismo, después está la Revolución Socialista, que es todo el Partido Comunista, que sería, yo qué sé, el Pablo Gómez del Partido Comunista Mexicano, vamos a decirlo así, y luego está la cuarta generación izquierda, que es la Revolución Democrática, y es Cárdenas López Obrador, que está también ahí en la foto, ¿verdad? Y entonces, cuando la llegada al poder, a la presidencia de López Obrador, pues es esa síntesis de la Revolución Socialista, que como bien sabemos, cuando el ingeniero Cárdenas del Frente Democrático Nacional transforma todo en el PRD, dice, ok, nos olvidamos del socialismo, vamos a luchar por la limpieza democrática, por el sufragio efectivo maderista. Entonces, claro, la síntesis aquí son de 40 años, 40 años están resumiéndose en el triunfo de López Obrador, y esta foto yo creo que es la foto del triunfo, ¿eh? Es que se vuelve el alma de la izquierda que está ganando en este momento, o la parte de la izquierda que está finalmente dándole naturaleza y dándole alma a lo que ocurrió el 1 de julio. Es decir, esta fotografía representa el origen de este nuevo izquierdo, digámoslo. Que no es la de los chuchos, chuchos. Pero, por favor, ahí inicia, ¿no? Pero ahí cada uno toma ciertos caminos. Esta es la naturaleza, pero finalmente como se va modificando y va evolucionándose en las formas, es cómo dialoga con los empresarios, cómo dialoga con los políticos opositores, cómo dialoga con la propia sociedad, deja de dialogar de manera utópica, deja de dialogar con la gente de manera abstracta, demagógica, para empezar a hablarle de cosas palpables, de cosas reales. Y la receta es la que finalmente ellos empiezan a configurar, quizá de manera distinta, pero el espíritu finalmente es ese, ¿no? De ahí es donde nace finalmente el espíritu de que en cada derrota el movimiento se alimente. Porque finalmente la izquierda mexicana se alimentó de esa manera, ¿no? Derrota tras derrota. Yo creo que la foto, la tenacidad, el crecimiento de esta confrontación de dos visiones, o el crecimiento de una de ellas que siempre estuvo medio marginada y subordinada, que es la más social, y la vinculada a una unidad de nación, explican una parte de lo que pasó, de los 30 millones de votos. Pero hay otra parte que no la explica eso. Y es la frustración de la desigualdad, ¿no? Del crecimiento de la desigualdad. O sea, porque más allá de ideologías, hay personas que no han visto ni un pequeño avance en medio de la prosperidad de las regiones del país, incluyendo Guanajuato, ¿no? ¿Qué pasa en Venezuela con quienes nos quieren comparar insistentemente? Pues sí pasa algo que es muy parecido a México. O sea, pasa una clase política que se fue haciendo cada vez más pequeña y que usó la riqueza de la nación para beneficiarse solo ella y que se olvidó de un país. Y mucho más pequeño en población que México. O sea, la cantidad de pobres que tiene México no se compara a los que tiene Venezuela. Y aquí una clase política que el PRI durante muchos años medio trataba de darle un dulcecito a esa población, de bajar políticas sociales. Yo creo que Salinas fue un experto en eso. También fracasó. O sea, fracasó porque no logró sacar de la pobreza a nadie y sí incrementarla. Y luego llegó la violencia. Que es como una hija de la pobreza. Porque quien no tiene ninguna opción, no tiene ningún temor de ir a robar combustible si le pagan 50 pesos al día en lugar de 25 o 10 que le paguen en una labor agrícola. Esto es muy bueno. Norberto Fuentes, el biógrafo de Fidel Castro, dijo en una entrevista, dice, no hay nada más peligroso para un país que producir a alguien que no tenga nada que perder. Que es un poco lo que dices. Entonces yo creo que también López Obrador, y qué bueno que ahorita los empresarios lo están cobijando y están atendiendo, están aprendiendo, representa una posibilidad de casi la última de que este país no estalle producto de las inercias de sus extremos. Que ya está estallando en una implosión lenta, porque la violencia que vivimos en las zonas más exclusivas, en las escuelas y en frente de los kinders y en los hospitales, y eso no estoy hablando de Tabasco, ni de Chapas, ni de Guerrero, sino de Guanajuato, es parte de eso, todavía es aislada, todavía es episodica, pero se puede generalizar si esto sigue, ¿no? Entonces eso debe, esos programas sociales deben empezar a dejar de servir para la corrupción y empezar a funcionar de una manera que ayuden a generar el famoso tejido social del que todo mundo habla y creo que nadie entiende en la clase política. Se lo han escuchado a un académico y lo repiten como mantra, pero no les cae el 20 de que está en sus manos, que son sus decisiones las que pueden ayudar a eso o perjudicarlo más. Aquí hay un comentario, una respuesta que dio en una entrevista que salió en YouTube nada más cuando estaba en campaña, que me pareció sorprendente porque le preguntó a la periodista, igual la recuerdas tú, le preguntó, oiga, ¿y usted que anda por todos lados no le da miedo cuando se encuentra algún retén que no es del ejército? Sabemos qué es lo que le estaba preguntando. Y entonces él con la parsimonia que tiene se detuvo y dice, no, a mí todos me respetan. El significado de esa respuesta no tiene precio. No todo político puede responder de esa manera. Es decir, que incluso los criminales tan peligrosos como los cárteles pueden respetarlo. Y eso me recuerda a aquello que dijo Lula cuando dice, la más grande lección que yo tengo de mi carrera sindical, no tanto como presidente, sino la gran lección de mi vida sindicalista es que ningún interlocutor te va a respetar hasta que no te respetes a ti mismo. Es la gran lección de Lula. Entonces yo creo que López Obrador representa esto llevándolo para recuperar la política como el ámbito donde van a, donde tienen que encontrarse las soluciones. Eso yo creo que es la lección fundamental. Y claro, pues la idoneidad de los programas y la eficacia de los programas pues se irá viendo. Sí, y es un inicio, digo, es romper una inercia que el PAN no logró romper nunca. O sea, Fox se montó alegremente en la forma de hacer política de los periodistas. Realmente no conocía otra, era un hombre muy ignorante de los mecanismos de la política. Entonces llegó a la presidencia y hizo lo que decía el manual que se encontró en los pinos, que era lo mismo. Ahorita que mencionabas eso, quiero recordar también una anécdota, por ejemplo, que nos contó un buen amigo, exfuncionario ya jubilado del gobierno federal, cuando él se retira y cuando hacen el proceso de transición le hablan para que capacite a la gente que llegaba del gobierno de Vicente Fox. Él todavía era un hombre acostumbrado al partido de Estado, al partido que dominaba los usos y costumbres, que conocía perfectamente las legras no escritas, pero que llegó finalmente para capacitarlos en cómo podían ellos hacer uso del presupuesto. Y le llamó mucho la atención que lo primero que le pedieron los foxistas al llegar a la presidencia fue conocer las partidas presupuestales y cómo podían transferir un dinero de una a otra. Porque lo que querían ellos hacer era modificar el esquema tabulador de la Secretaría de Hacienda para poder insertar la gran cantidad de gente que tenían haciendo cola para poder asumir el gobierno. Entonces, a él le sorprendió mucho cómo la prioridad en ese momento del hombre que llegaba y que supuestamente iba a cambiar los esquemas del presidencialismo mexicano, pues llegó más bien como un nuevo empresario a modificar los sistemas tabulares para poder integrar a la gente que tenía esperando ahí. Entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas. Bueno, si quieren para cerrar un poco, el análisis de Guanajuato, el panismo de Guanajuato, en qué situación queda, a qué está enfrentado. Tiene la Cámara de Diputados completa, aquí el tsunami encontró algunas contenciones, realmente gobiernan muchos municipios importantes. En León el alcalde de López Antillán está feliz porque logró una votación muy importante y muy histórica. Creen que no ha pasado nada, pero sí pasó algo, se cambió todo su entorno. Bueno, ¿cómo observas todo esto, Ismael? Pues es un significado histórico porque... No, nomás una acotación. Hay quienes han dicho, Guanajuato es el bastión del panismo. Yo el otro día escribía, no, ya nomás es el reducto del panismo. Claro. Que es diferente. Que es diferente. Bueno, yo no soy de aquí, entonces tampoco tengo el pulso. Pero ya tienes un rato. Ya tengo un rato, ¿verdad? Pero no tengo el pulso como para hablar con solvencia sobre la configuración interna del pan local. Pero viendo la distancia, yo creo que sería esto. Toda esa tradición del nacionalismo revolucionario que se sintetizó en el PRI quedó desplazada a Morena. Que de esto, algún colega me dijo, ya mayor, que respeto mucho, me dice, mira, Morena es el PRI de los 70. Para escándalo de muchos, a mí no me escandaliza en absoluto, ¿verdad? Porque fue la muletilla, ¿verdad? Es que es volver a los 70, que lo dije, mucha gente lo dice. Para mí, yo no tengo problema con eso porque la escala es de siglos, no es de 30 años, es de siglos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin. Pero, entonces, yo creo que esa tendencia del nacionalismo revolucionario, con todos los ajustes que tengan que hacerse, quedó desplazada a Morena. Creo que eso está clarísimo. El PRD, que quiere hacer algo como movimiento ciudadano, algo como socialdemócrata, etc., yo quedo reducido a magnitud despreciable. Y el PAN, entonces, queda como, y aquí está el reto del panismo local y de Guanajuato, y esto implica, pues, una centralidad ya histórica del Bajío y de Guanajuato, pues, el catolicismo político, vamos a decirlo así, ¿verdad? El catolicismo político queda aquí, pues, reducido a Guanajuato, pero con una importancia que no se puede ignorar. Y de una alta responsabilidad. Y de una alta responsabilidad. Y que tienen, pues, que dar la talla para, ahora sí que por bien de las grandes tradiciones que vertebran el país. Es como cuando te toca, empezando el Mundial, jugar con Alemania. ¿Cómo? Como cuando te toca en el primer partido del Mundial jugar con Alemania. Puedes asustarte mucho, maldecir mucho o decir qué gran oportunidad. Claro, sí. Desde esa perspectiva, pues, la dialéctica va a ser muy interesante. Un gran reto para el catolicismo político como tal. Ya sé que muchos panistas más bien se consideran como liberales, etc., pero, bueno, para que se entienda un poco el contexto del Bajío, ¿verdad?, que es la capital del catolicismo político. Y, bueno, pues, son dos variables. Ahora se ve, ¿verdad? No por nada la iglesia es una institución que ha durado muchos siglos. Entonces, yo creo que, pues, el hecho de que el PRI quedó reducido o reformulado en Morena, ¿verdad?, con todos los ajustes procedentes, pues, el Guanajuato queda como el bastión del catolicismo político. Entonces, bueno, tomemos nota de ello y ver cómo será esa dialéctica. Tan interesante por lo demás. Javier. Entonces, hay signos de que no fue tan limpia la elección en Guanajuato. Bien, quiero hacer una acotación. Regresando al principio, cuando hablabas de la institución electoral, todavía hay muchos retos que hay que romper en los organismos locales electorales. El caso de Puebla también llama muchísimo la atención. O sea, esos organismos locales electorales que se suponía la fórmula para poder combatir su contaminación política desde los gobiernos estatales, pues, centralizar nuevamente la institución en el INE, ¿no? Y que estos quedaran como organismos operadores locales. Al final de cuentas, esos organismos operadores locales llevan un procedimiento que todavía no ha cambiado, que no se ha modificado. Mucho sigue todavía jugando en los intereses políticos locales en la dirección que tengan los organismos de los estados. Entonces, el caso de Puebla, el caso de Guanajuato, aunque no hay todavía visos tan graves como los de Puebla, que todavía siguen en un terrible conflicto, aquí pues empezamos a tener, hoy empezaron a surgir algunos capítulos que llaman la atención. Hablan de Guanímaro, hablan de Pénjamo, hablan del propio Salamanca, donde hay todavía muchas dudas de la limpieza del proceso electoral. No nos han informado más, pero se habla incluso de material electoral en un basurero de Pénjamo. Bueno, que vamos, yo creo que sí tendrían que alertar porque a estas alturas del desarrollo institucional que se supone tienen los organismos electorales, que sigan ocurriendo ese tipo de cosas, pues no dejaría de llamar la atención poderosamente, ¿no? De ahí, bueno, pues pasaría a la relación del panismo. A ver, no olvidemos que el desarrollo del pan como gobierno en Guanajuato, mucho se debió a la circunstancia nacional, ¿no? Sin la circunstancia nacional, sin el establecimiento de políticas neoliberales, pues el panismo de Guanajuato no hubiera encontrado la fortaleza que tiene, ¿no? Entonces, prácticamente fue una historia paralela. Esta es la primera vez que el gobierno panista va a tener que manejarse con un sistema económico, que a lo mejor no viene realmente opuesto. Yo no veo todavía en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador un cambio radical económicamente hablando, pero sí en las formas de cómo esto busca perme hacia la sociedad. Y ahí es donde Acción Nacional, en Guanajuato, no sabe hacer las cosas de manera distinta. Y todavía hasta este último sexenio, la apuesta principal fue la atracción de inversiones, prácticamente sectorizada únicamente en una industria que es la automotriz. Cuando las prácticas a nivel internacional no son esas, son a diversificar la economía, y no solamente la economía, sino el conocimiento. Y desafortunadamente vemos que Acción Nacional ha apostado siempre por una formación más de ingenieros, de técnicos, estas formaciones duales que no buscan más que dotar de mano de obra a las mismas empresas del sector automotriz que ellos han atraído. Porque encontraron un coto, ¿no? Bueno, pues el reto en este momento del nuevo gobierno va a tener que ser armonizar con esas nuevas tendencias para diversificar el conocimiento y la industria, la economía. Y creo que si ellos han asumido su obligación, si Diego Sino Rodríguez como nuevo gobernador ha asumido ese reto, pues no tendría por qué tener dificultades para poder comunicarse, poder coordinarse con un gobierno que evidentemente trae una apuesta distinta, ¿no? Y que por lo menos en la propuesta ha mencionado eso, ¿no? La necesidad de diversificar la economía, de abrir más oportunidades hacia el conocimiento más diverso. Y pues bueno, yo creo que está ante ese reto. Si finalmente ellos ven en la posibilidad de seguir manteniéndose como gobierno, pues mucho dependerá de eso, ¿no? Claro. Lo dejamos aquí, ¿les parece? Habrá oportunidad de seguir analizando las cosas. Por lo pronto esto es lo que pensamos los aquí presentes de esto que pasó el pasado 1 de julio. Muchas gracias a Ismael Carvallo, director de la Facultad de Filosofía de León, por su aporte, por su tiempo. Javier Bravo, muchas gracias también. Buenas tardes. Y soy Arnoldo Cuellar, no me queda sino despedirme y decirle que aquí nos vemos el próximo lunes a las 13 horas. Pásenla bien, descanse, buen fin de semana después del pasado que fue agitado. Aunque hay cómputo de elección a gobernador el domingo, pero bueno, ya es mero trámite. Ya es la cruda de elección. Así es. Bueno, lo tendremos informado en la página de Zona Franca. Gracias y hasta el lunes.